Arranca los competidores, la partida es un poco mala para el 5, ya le dieron lo suyo a Shain Imash y se queda en los últimos lugares, salta a Rosgott Gain a tomar la punta, ataca por el centro ejemplar Popis y Noe y trata de desplazarlo, en el tercero viene apareciendo Dynamic Duo, al cuarto se recupera Shain Imash, en el quinto se viene quedando Tad I-Chan, mientras que el número 1, Hunter Lane, está en la última colocación a unos 9 cuerpos del primer puesto. Domina Rosgott Gain con Kevin Krieger, en el segundo Popis y Noe, el favorito está solamente al medio cuerpo, en el tercero aparece Shain Imash, en el cuarto Dynamic Duo, en el quinto está Tad I-Chan, mientras que el número 1, Hunter Lane, está último, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, Rosgott Gain en punta, Popis y Noe lo busca por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, domina Rosgott Gain, está duro en punta, Popis y Noe sigue persiguiendo, pero se queda cuerpo y medio, es el tercero, intenta atropellar por fuera a Tad I-Chan, domina el ejemplo, Rosgott Gain por fuera, Tad I-Chan con Annie Sanguinetti, inmenso por la parte central de la cancha, ha pasado a sorprender, ganó el 3 Tad I-Chan, segundo Rosgott Gain, tercero para Popis y Noe, cuarto Shain Imash. Gracias. 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 Gracias.